Le damos la bienvenida al curso de Liderazgo Sistémico y Aprendizaje en Red. En este módulo, el módulo denominado Práctica de Liderazgo Sistémico, vamos a abordar tres conceptos fundamentales. El concepto de aprendizaje organizacional, el concepto de trabajo en equipo y el concepto de liderazgo distribuido. Es muy importante hacernos la pregunta, ¿cómo aprende nuestra escuela? ¿Cómo aprende nuestra organización? ¿Cómo aprendemos de otras escuelas, de otros liceos? De manera de poder traer esos aprendizajes al aula, al día a día, a nuestras prácticas proteínas. El segundo concepto tiene que ver con el tema del aprendizaje organizacional y del trabajo en equipo. ¿Cómo formamos equipos fuertes, equipos que tengan claros los objetivos, equipos que sean unidos, que sepan compartir sus prácticas, pero también equipos motivados e innovadores? Es muy importante, por tanto, tener las habilidades para trabajar en equipo. El tercer concepto tiene que ver con liderazgo distribuido. Es imposible, hoy por hoy, frente a un cambio como el que estamos tratando de llevar adelante en nuestro sistema educacional, el pensar que el líder sistémico puede hacer este trabajo solo. Es muy importante que tú, junto a tu equipo, sepan distribuir el liderazgo. Por tanto, este concepto de liderazgo distribuido lo debemos aprender, lo debemos poner en práctica, lo debemos llevar hasta nuestras redes, lo debemos transmitir a nuestros colaboradores. Estos tres conceptos queremos aplicarlos. Aplicarlos en tu red, aplicarlos en la escuela, aplicarlos en el trabajo cotidiano. Por tanto, parte importante de este módulo tiene que ver con el saber implementar estas prácticas que te hemos nombrado. Te invitamos, pues, a ser parte de este módulo, a leer el material que subiremos al aula y, sobre todo, aportar tu conocimiento para poderlo compartir con tus compañeros, con nosotros, de manera de generar nuevas ideas que nos permitan mejorar nuestra educación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.